El mundo de hoy sería inconcebible sin el desarrollo y utilización de nuevos materiales que permiten un continuo proceso de innovación en prácticamente todo lo creado por el hombre para beneficio de la humanidad. En México, la más clara referencia de los esfuerzos dedicados a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la ciencia de los materiales avanzados, la energía y el medio ambiente la constituye el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAB. El CIMAB es uno de los 27 centros públicos de investigación pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que con más de 30.000 metros cuadrados de infraestructura, somos una institución con tecnología de punta que ofrecemos servicios y proyectos tecnológicos para la industria a través de laboratorios especializados con capacidad de respuesta nacional e internacional, así como conocimiento científico de frontera y formación de recursos humanos de alto nivel gracias a nuestro reconocido grupo de investigación. Nuestra principal plataforma se encuentra ubicada en la ciudad de Chihuahua, con una unidad en Monterrey, Nuevo León y una oficina de negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Contamos con una plantilla de 143 científicos y tecnólogos de alto nivel y 52 personas en las áreas administrativas y de apoyo para el correcto desempeño de nuestras tres funciones sustantivas. Investigación Para generar conocimiento de frontera y difundirlo a la comunidad científica y tecnológica mundial. Vinculación tecnológica Para transferir el conocimiento generado hacia los diferentes sectores de la sociedad. Y posgrado Para la formación de recursos humanos de alto nivel, maestría y doctorado. Contamos con más de 50 laboratorios especializados operados por personal con grados académicos de maestría y doctorado que nos otorgan el estatus de excelencia en las áreas de materiales, medio ambiente y energía. Los parámetros de excelencia se obtienen a través del conjunto de programas de gestión de la calidad y de mejora continua en los procesos administrativos, implementados de manera transversal en todos los departamentos, así como de la estricta supervisión del cumplimiento en las normas de seguridad y la acreditación de los servicios de laboratorio que avalan y son el soporte que da al CIMAP la confiabilidad y competencia técnica que lo caracterizan. El sistema de gestión de la calidad es el vehículo estratégico para mantener la alta competitividad de sus servicios y proyectos, aplicando y vigilando siempre las normas de calidad con procedimientos acreditados de validez internacional en los métodos de ensayo y calibración en cada uno de los laboratorios. Tenemos muchos proyectos con el CIMAP de mucho tiempo, podemos trabajar en temas genéticos, podemos trabajar en nanotecnología, en materiales, en muchas cosas. Un tema de magnetismo no lo podíamos resolver, viene y lo resolvió el CIMAP, empaques que previenen el crecimiento bacteriológico en diferentes alimentos. Teníamos un problema fuerte de corrosión con el humo. Fue muy interesante ver a los ingenieros meterse prácticamente vestidos de buzos allá adentro a ver qué era lo que estaba pasando. Debemos realmente voltear a ver al CIMAP y vincularnos fuertemente con el CIMAP y apoyarnos para echar adelante lo que estoy diciendo. Nuestros servicios, al alcance de todos. Tecnología e innovación. La interacción con los sectores productivo y social impulsa el desarrollo sustentable y promueve la transferencia tecnológica y la innovación, apoyando el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Contamos con una oficina de patentamiento que nos permite tramitar con agilidad la protección industrial generada tanto por el centro como por empresas o instituciones que lo soliciten. Nuestra participación en el desarrollo e innovación de la ciencia y tecnología en la formación de recursos humanos de alto nivel y en el apoyo a los sectores productivo y social es cada día más relevante. Consolidando la filosofía plasmada en el cumplimiento de la misión y visión. Elementos que guían y determinan nuestras actividades. Así pues, todo lo anterior nos convierte en uno de los centros más competitivos en el cual apoyarse para satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas e instituciones nacionales e internacionales. El CIMAP tiene toda una parte fundamental que nos ayuda a nosotros los empresarios a trabajar en diferentes proyectos de ciencia básica, sobre todo. Hemos tenido proyectos tan interesantes como óxidos magnéticos para la espiltrónica y acabamos de terminar el primer refrigerador magnético experimental en el país. Todo esto no hubiera sido posible para una empresa del tamaño de nosotros si no tenemos una infraestructura como la que tiene el Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Y no solo la infraestructura que tiene en sus partes físicas, sino sobre todo en su parte de ingeniería, de talento, de doctorados, de científicos que están ahí para que los empresarios como nosotros podamos atender a retos y a proyectos cada vez más sofisticados. Yo quisiera que más empresarios de nuestro tamaño o más grandes vieran las ventajas que nos puede dar un centro de investigación como el CIMAP a la hora de poner en orden sus fundamentos para la generación de riqueza en base a propiedad intelectual. En base a eso, esa meta nos hemos puesto en la compañía y hemos invertido mucho dinero y esfuerzo en entrenar a nuestros ingenieros para que podamos tener un talento que nos pueda sacar adelante en un mercado global. Es así como ahora con nuestros nuevos productos, hemos estado desarrollando plataformas y productos que van desde consumidor hasta empresas un poco más sofisticadas, pero que ya puedan ser considerados en base a una tecnología 100% mexicana. Más que mexicana, todavía 100% chihuahuense, diseñada y construida con talento local en Chihuahua. Proyectos de investigación y desarrollo Los científicos del CIMAP trabajamos diariamente en las actividades relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, buscando el mayor impacto posible en la generación de conocimiento y su aplicación para incrementar la competitividad de la economía nacional. Para lograrlo, contamos con flexibilidad absoluta y las herramientas necesarias para la transferencia tecnológica al sector productivo y social. Safran Engineering Services es un subsidiario de Safran Labinal. Inició operaciones en México desde el año 2006 con el objetivo de proveer servicios de ingeniería de alta calidad a los principales OEMs y socios de la industria aeroespacial en las áreas de sistemas eléctricos, sistemas de aviónica, sistemas mecánicos y aeroestructuras. A lo largo de estos años hemos trabajado en varios proyectos de innovación en conjunto con el CIMAP. Esta participación en estos proyectos estratégicos nos ha permitido crear herramientas de innovación y al mismo tiempo desarrollar académicamente a nuestros ingenieros en temas como diseño eléctrico electrónico e integración de sistemas de aviónica, diseño mecánico y análisis estructural por medio de elementos finitos aplicados a sistemas mecánicos y aeroestructuras. Los resultados de estos proyectos nos han permitido crecer nuestra cartera de servicios de ingeniería, así como nuestra participación en paquetes de trabajo con clientes como Airbus, Bombardier, Eurocopter y Embraer. De manera que esta alianza con CIMAP ha sido de gran beneficio para Safran Engineering Services México. Áreas de investigación Nanotecnología En el año 2008 fuimos designados líderes del punto nacional de contacto sectorial en nanotecnología y nuevos materiales. Asimismo, contamos con uno de los tres laboratorios especializados en nanotecnología más importantes que existen en México. La infraestructura científico-tecnológica con la que contamos, tanto en equipamiento como en personal especializado, nos permite llevar el liderazgo en esta materia, aportando nuevo conocimiento y apoyo efectivo a los sectores académico y empresarial. Materiales El acelerado crecimiento de la industria aeroespacial en el mundo amplió las fronteras del conocimiento, Tanto en el comportamiento de los materiales como en la creación de nuevos materiales basados en superaleaciones flexibles y reforzadas por dispersión de nanopartículas, de materiales compuestos intermetálicos de aluminio y oxidación de alta temperatura, así como la de laminación y caracterización de electrodos para la aplicación de electrónica flexible. Vimos una oportunidad muy grande en el desarrollo de contenidos y métodos para el sistema educativo mexicano y aún más allá vimos una gran oportunidad de replicar algunos conceptos básicos de robótica para diseñar prototipos adecuados a nuestro sistema educativo aquí en México. Al decir prototipos, estamos hablando de kits de robótica, los cuales contengan piezas que sean más adecuadas para el manejo de los niños. Y en ello fue cuando vimos la importancia de tener un aliado tecnológico tan importante como el CIMAP. ¿Por qué? Porque había que desarrollar piezas y partes plásticas electrónicas en las cuales tuviéramos un soporte profesional para el desarrollo de estas piezas y partes. Lo que la necesidad nos dio fue que necesitábamos una máquina para poder hacer las piezas, entonces lo que hizo CIMAP fue que nos ayudó a poder comprar una máquina moldeada en 3D. Otra de las cosas que también se manejó en el CIMAP fue el hecho de que trabajamos todas las partes electrónicas, incorporamos sensores, motores y todo lo que tiene que llevar un robot para lo que es la enseñanza de robótica básica para edades desde los 5 años en adelante. Todo este material en sí fue desarrollado por el CIMAP y la programación en conjunto con nosotros para que el robot hiciera lo que nosotros hemos visto que le da más enseñanza a los niños, tratando de mejorar el material que ya teníamos con nuevas formas, nuevos ensambles, nuevos colores y diferentes tipos de programaciones para los robots. Es muy importante recalcar todo lo que nosotros hemos hecho en base a las capacitaciones que nos han dado en el CIMAP para poder llevar a cabo un buen cierre de proyecto. Ciencias ambientales La búsqueda de nuevas fuentes de energía y la protección del medio ambiente son un tema fundamental e impostergable para el desarrollo sustentable de una región o país y México no puede ni debe eludir este compromiso. Las energías renovables Creamos el programa institucional de energías renovables con temas estratégicos para el desarrollo nacional, involucrando a personal científico de alto nivel operando infraestructura experimental de vanguardia en las áreas de Energía solar térmica y fotovoltaica Bioenergía y eficiencia energética Protección del medio ambiente Siendo este uno de los grandes temas mundiales, participamos activamente en buscar alternativas de solución a esta problemática, Por lo cual, hemos enfocado nuestros esfuerzos en temas como Caracterización, evaluación y eliminación de contaminantes Control de la contaminación a través del diseño de dispositivos, metodologías o técnicas de los contaminantes de aire, agua y suelo Energías renovables a través de la reducción del dióxido de carbono, CO2 y de emisiones de gases de efecto invernadero Evaluación toxicológica de materiales Con la participación del CIMAP, con la investigación que desarrollamos en conjunto en un proyecto apoyado por CONACYT Se logró el proceso de estabilización de ese consorcio de microorganismos Que dio lugar a que pudiéramos tener o generar un producto que realmente diera las características de efectividad biológica que estamos buscando Pero sobre todo que cada ocasión, que en un momento en que hacemos la aplicación en el campo Tuviera buena respuesta y consistencia sobre todo De hecho, la búsqueda actual es desarrollar tecnología, pero sobre todo en el ámbito sustentable En este caso en particular, en los nuevos desarrollos que se están estableciendo Desde luego que el CIMAP es parte importante para colaborar en el objetivo y en la misión que Innova tiene La gran ventaja de trabajar con el CIMAP es que está en vinculación a su vez con otra serie de instituciones de investigación Nos han permitido inclusive acercarnos con los mismos operadores de los equipos Los técnicos de cada uno de los equipos que hemos requerido Donde les hemos explicado la naturaleza de nuestras muestras Para obtener un mejor resultado en nuestros análisis Para que los análisis sean un poco más dirigidos que un simple análisis bajo una metodología Y pues se tiene el resultado que se tenga Vamos más allá de eso con el CIMAP Posgrado La interacción del CIMAP con la industria y centros de investigación nacionales e internacionales Así como de seguimiento y retroalimentación de los egresados Nos permite el acceso a información sobre tendencias mundiales en investigación y docencia Que garantiza la continua actualización de nuestros planes de estudio Y su competitividad con otras instituciones de clase mundial En Grupo Cementos de Chihuahua tenemos un área de investigación y desarrollo Que también tiene equipos muy específicos de nuestra industria Pero con frecuencia algunas de las pruebas que necesitamos las hacemos con los laboratorios del CIMAP Entonces nos son muy útiles estos servicios que da el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados Hemos también desarrollado varios proyectos con el Centro Al grado de que algunos se han convertido en patentes Esta relación también nos ha ayudado a bajar fondos del CONACYT Hoy en día estamos trabajando en varios proyectos Para utilizar y aprovechar esos fondos que el CONACYT da para investigación Y que la vinculación con el CIMAP nos lo facilita Hemos también desarrollado esquemas para búsqueda de información Pues es fácil de buscar a través de la información que se tiene en el CIMAP a lo largo del mundo De cosas que ya se han hecho en investigaciones que queremos desarrollar Y entonces aprovechar lo que ya existe y no empezar de cero Este servicio del CIMAP también nos resulta sumamente útil El personal del CIMAP es un personal muy abierto Es un personal muy capacitado Son especialistas excelentes Muy abiertos Que nos dan respuestas satisfactorias Ese doble camino que tenemos Tanto de la gente que ha estudiado ahí Que trabaja con nosotros Como de nuestros ejecutivos que trabajan con los ejecutivos del CIMAP Nos facilita todavía más esta vinculación Muy contentos con la relación que tenemos con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados Primero hice mis prácticas profesionales Luego hice una tesis de licenciatura Y me quedé después en la maestra De manera particular es muy importante para mí saber que los puedo contactar Y que van a responder rápidamente Que me pueden ofrecer servicios rápidos Y que me apoyen ya en mi trabajo diario Y bueno, para nosotros es un soporte muy importante Nos apoyan ya sea desde servicios de laboratorio Hasta el desarrollo de proyectos para nuevos productos o nuevos procesos Nuestros programas de posgrado Nuestros programas de posgrado Nuestros programas de posgrado pertenecen al Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT Lo que representa oportunidades de becas para estudiantes nacionales y extranjeros Consciente de nuestra responsabilidad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología El centro ofrece programas académicos de alto nivel y de reconocimiento internacional Con el propósito de formar personal calificado Que contribuya a elevar el nivel de conocimiento científico La competitividad de la industria Y el bienestar de la sociedad Programas de posgrado Maestría y doctorado en ciencia de materiales Maestría y doctorado en ciencia y tecnología ambiental Doctorado en nanotecnología Contamos también con programas de educación continua Creados con base en las necesidades del usuario Con maestrías en temas como Nanotecnología Energías renovables Comercialización de la ciencia y la tecnología En el CIMAP Seguros de nuestras capacidades y experiencia Estamos comprometidos con nuestros clientes Aliados estratégicos y sociedad en general Con una óptima organización Y personal altamente calificado Y motivado para la ejecución de proyectos A gran escala Con la calidad como referencia La ampliación del conocimiento científico El desarrollo de la tecnología La innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel Son nuestra meta constante Que se actualiza día a día En la búsqueda continua de un mejor futuro para México y el mundo Centro de investigación en materiales avanzados CIMAP Nuevos niveles de conocimiento para la industria La educación y la sociedad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.